Música También evaluamos Varias situaciones complejas que se vienen presentando En el seno de diversas empresas del Estado Y también en sectores privados de la economía Y el Comité Central resolvió realizar un llamado al Gobierno Nacional Al alto gobierno de la República Dominicana de Venezuela Y en particular al Ministerio del Trabajo El Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social Para que adopte medidas urgentes Que impidan que una de las decisiones Que está en la Ley Orgánica del Trabajo De las trabajadoras y los trabajadores Como es la estabilidad para las y los trabajadores En situaciones de tercerización Y que en un laxo de tres años Se resuelva esa situación Y olatoria de derechos de trabajadores y trabajadoras Que se tomen medidas para impedir Los despidos generalizados Que se están realizando En el sector privado y en el sector público Porque de lo contrario Lo que es una conquista Para los trabajadores y las trabajadoras En este aspecto específico De la lucha contra la tercerización Se convertirá más bien En un Se revertirá En una amenaza de un daño Para los trabajadores y las trabajadoras En esta condición De igual manera El Comité Central Se ha pronunciado En forma solidaria Con las y los trabajadores De Petro Casa Con las y los trabajadores Cementeros Con las y los trabajadores De los viajes Que han venido levantando Luchas para el desarrollo De la democracia Política En estos centros de trabajo Y para demandar El respeto de sus derechos Por los patronos Correspondientes Denunciamos a las acciones Que en Petro Casa Se realizaron de represión Contra los trabajadores Y las trabajadoras Que vienen Defendiendo Y levantando sus reclamos Sin paralizar la producción Listamos A las instancias Correspondientes Del Ministerio del Trabajo Y del Gobierno de Resolar Para impedir estas acciones Las acciones Que desdicen De lo que es la política Que defiende El presidente Chávez Y que acompaña El Partido Comunista De Venezuela De Venezuela Y que se refiere a 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 Venezuela ¡Gracias por ver el video!